Maxi Que gusto tenerte Delante de mi pa' que vea la gente Que yo te quiero y te tengo en mi mente Ay, 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 ay Si no te quisiera ¿Cómo podrías cantar? Todo lo que siento Todo lo que me das Es algo que expresas conmigo Ay, ay, ay Y vuelvo y Ay, 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 ay Si no te quisiera ¿Cómo podrías cantar? Todo lo que siento Todo lo que me das Es algo que expresas conmigo Ay, ay, ay Feliz You make me feel so alive When I'm with you I touch the sky I'm so in love It ain't no lie You're the only one for me Tú eres el que me da mis candelas El que me pone a gozar El que me prende toda la luz Cuando yo la tengo apagar El que tiene mi corazón Me enamoró con esta canción Solo tú, baby Just you Y ay, 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 ay Tú me vuelves loca Tú sabes lo que hay I'm so in love I'm so in love I'm so in love I'm so in love Cause you're the only one for me Ay, 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 ay Lápiz consciente Santo Domingo Amor por la noche y amor por la noche y por el día Me enamoró con esta canción Todo lo que siento Todo lo que verás Es algo que expreso con mi Ay, 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 ay Electrolatino Y bendito Amorul 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 Mi nombre esνη Amorul 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 ¡Gracias!